Siempre que te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo, desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo, desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto, qué, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo, desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo, desesperado, y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás.